amigas estos son los ingredientes miren yo me he comprado estas a estas hormiguitas de diferentes allí en mi narina y me he encontrado acuérdense que usamos la tinta negra y un poco de piping gel transparente que tiene dulce no se preocupen la tinta negra y pues esto miren esa amiga lo que vamos a hacer es aquí hacerle una pequeña línea con la parte de atrás del cuchillo en mero en medio ok que no sea muy visible nada más con que ustedes la puedan ver y entonces vamos a hacerla a partirla en mitad ok así y entonces en cada mitad vamos a hacer otro por mitad en cada uno lo vamos a hacer por mitad y por mí así como lo han visto amiga lo hemos partido de esta manera y ahora lo que voy a enseñarles que yo he comprado este esta gelatina en una de mis reposterías que es gelatina para pintar para es piping gel en inglés le llaman es gelatina para poderla pintar del color que quieran aquí la tengo yo y en este caso la voy a pintar de negro pero ahorita que ya la tenga lista regreso con ustedes ok bye bye miren amigas aquí ya estamos solo que vamos a empezar a hacer es esto es esto es esto así como se los estoy enseñando como si fuera la tela araña que les parece y vamos a ir haciéndolo todos de la misma manera así y ahorita que esté ya todo listo pues se los enseño ok ya regreso con ustedes vamos amigas haciendo el arañita son nada más sigan las líneas así como yo se las enseño cada línea siganla y lo vamos a hacer así todo el pastel hasta llegar a la siguiente y ahorita amigas que ya esté esto les voy a enseñar cómo quedó pero esta es la idea que ustedes vean cómo va quedando miren amigas así va quedando esto y este no creo que sea algo difícil para ustedes si siguen la línea no les va a ser difícil así y así ya regreso con usted esto es lo que hemos hecho ya les he enseñado cómo hacerlo amigas y aquí lo vamos a decorar ahora lo que yo voy a hacer aquí miren le he empezado le he empezado a poner ya unas a unas a hormiguitas aquí con el mismo con la misma pinturita que tenemos aquí del gel con esa misma le estoy poniendo las hormiguitas y bueno en este caso lo que yo voy a hacer amigas es esto miren esto es lo que voy a hacer así y le voy a poner algunas hormigas aquí y le voy a poner una grande una mosca grande allí y así es como la voy a enseñar y ya ahorita les enseño cómo quedó todo esto que espero que sea del agrado de todos ustedes para pues aquí estamos mujeres señores mis guerreros aquí estamos con esta riquísima receta alguien me dijo que quería ver cómo y es que yo decoraba este pastel este es un pastel de cheesecake so miren aquí está la araña lo he compartido con ustedes espero que sea del agrado de ustedes si les gusta mujeres rapidísimo a suscribirse a compartirme porque vamos por el medio millón de suscridores así es que los veo en el siguiente titular pero por lo pronto aquí tenemos este horrible pastel de de a de queso con estas horribles arañas y todo lo que ustedes le quieran poner a su pastel pero por lo pronto aquí está amigas hasta luego papá y y y y